Para la programación en electrónica se usan dos tipos de programaciones, programación de bajo nivel y programación de alto nivel. En la programación de alto nivel se puede entender fácilmente a un lenguaje humano lo que se está queriendo decir en la sintaxis. Entonces, en la programación de alto nivel, sea por ejemplo lenguaje español, hay programas de alto nivel que te pueden decir, por ejemplo, un ciclo, hacer un ciclo. O te pueden decir, por ejemplo, imprimir o imprimir al lenguaje español. Entonces, esto es una orden. Esta sería una orden. Ciclo, imprimir. Por ejemplo, otra sería ingresar en lenguajes de alto nivel. Vamos a observar que las órdenes, las sentencias, las instrucciones están dispuestas en una sintaxis que cualquier persona la puede entender. Si estamos hablando del lenguaje español. Hay programaciones de alto nivel que están escritas. La mayoría de los programas están de alto nivel, están escritos en lenguaje inglés. Entonces, podría ser print, scan, podría ser int, podría ser print, for, para hacer ciclos, while, do, while, for, etc. Todo lo que viene está escrito en lenguaje que pueda entender una persona si entiende el lenguaje inglés o si entiende el lenguaje español. También tenemos lenguajes de alto nivel que vienen con órdenes para mandarín. Otros lenguajes como más especializados. Entonces, para nuestros tipos de programas hay que entender que vienen unos de alto nivel y otros de bajo nivel. En los de bajo nivel, ¿qué va a pasar? En los de bajo nivel, por ejemplo, nosotros podemos estar escribiendo un in, una entrada, podríamos colocar una out. Y esto se traduce, se va a traducir a un sistema que pueda entender o el computador o pueda entender el microcontrolador o un PLC. Entonces, podríamos decir que el in sea en sistema binario 001 y que el out sea en sistema binario el 0010. Entonces, son programas que están en bajo nivel. Los programas de bajo nivel están normalmente en código Assemble. Se compilan para que los pueda entender tu microprocesador o el microcontrolador que controla, que está controlando nuestra tarjeta, chip, dispositivo, un Arduino, un PLC, un logo, un TINEL. O, por ejemplo, nuestro dispositivo Intel, un 8086, un 8085. Entonces, aquí lo entiende el computador muy fácilmente. La programación de bajo nivel, el computador, esto lo entiende más rápidamente. Lo entiende rápidamente. Es rápido. Esto es casi a tiempo real. En el programa de alto nivel, tienen que traducir lo que están diciéndole, las órdenes, la tienen que traducir a que el procesador lo entiende. Entonces, va a demorar un poquito más. Debido a que nuestros procesadores tienen unos ciclos, unas frecuencias muy altas, a unas tasas muy altas, pues ya va a ser casi, casi va a ser imperceptible que esas órdenes las entienda el microprocesador. Pero la programación de bajo nivel es mucho más rápida que la programación de alto nivel. Es mucho más rápida. Por eso, la electrónica usa mucho la programación de bajo nivel, que lo pueda entender el microprocesador.